saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día este vídeo ya aviso previo paso seguro que va a generar cierta polémica dentro del canal porque obviamente todos tenemos ganas de que erwin jalan juegue en el real madrid todos tenemos ilusión en que llegue jalan al real madrid pero lo que parece evidente es que estamos asistiendo a unos tiempos en los cuales el delantero noruego se está lesionando mucho y precisamente por esto yo expongo en este vídeo la siguiente pregunta merece la pena arriesgar porque al final vas a pagar una buena pasta por un tío con un talento y una calidad es como una merece la pena pagar todo el dinero al que puede pagar el real madrid por harlan teniendo en cuenta la situación en forma de lesión y problemas que está teniendo pues a ver yo sinceramente cuando hablamos de futbolistas tan jóvenes tan jóvenes yo creo que hay que arriesgar yo creo que hay que arriesgar siempre luego vas a tener tiempo si la cosa sale mal si la cosa sale de manera agria porque el futbolista empieza a lesionarse mucho pues hoy en un momento terminado vas a tener que rebajar la posibilidad de hoy amortizar lo vas a tener que venderlo de mala manera porque no va a jugar tantos partidos a nivel competitivo como tú esperabas obviamente también hay que tener en cuenta que sus lesiones no son ni mucho menos gravosas no son muy graves sí que ha habido una constancia en los en los últimos 10 meses pero lo dicho creo que hay que arriesgar con este tipo de futbolista yo creo que tiene tiempo para mejorar en este sentido en este aspecto las cuestiones que le están generando esta problemática dentro del volumen y si cuando en este caso fichas a un jugador con más edad y hoy hay un currículum de lesiones por ahí que puede hacer pues tener dudas caso de ricardo kaká que llegó con un problema jugual que a serio pues ahí había un riesgo más alto con un futbolista con más edad y con ese problema serio de pubalgia donde había duda de operarse sino y ley y no le permitía poder jugar al cien por cien esto es una cuestión lo de jalan yo creo que son problemas entre comillas menores que es verdad que se han reiterado en algún caso pero aquí en madrid entre comillas será tiene que jugar e ir a por este tío yo lo tengo super claro hay que intentar como he dicho en varias ocasiones romper la rueda con el mbappé con jalan son futbolistas que te van a marcar una época dentro del real madrid si pueden llegar y entonces en ese índice de riesgo con respecto a las lesiones de los últimos tiempos hay que jugar será florentino tiene que ir a por él con todo además parece distintos medios de comunicación siguen en la línea de colocar al real madrid como el primero en la posición para poderse hacer con los servicios de jalan así que nada chavales a por él es verdad que pues a mí me gustaría que haya que jugara más esta temporada en cierto modo para que él también tuviera un mayor volumen de confianza presente pero estoy convencido de que si llega al real madrid voy a ser positivo las cosas van a ir bien y son lesiones que seguro que se pueden ir solucionando en el tiempo así que nada chicos me gustaría de igual manera leer vuestros comentarios al respecto a vuestra opinión porque yo creo que es algo que no genera un gran debate pero sí que hay en las redes sociales ciertas dudas por lo dicho los datos que están ahí y que hemos visto en bill y en distintos medios de prensa escrita y no entonces bueno al final es algo que está ahí que ha habido problemas físicos y lesiones y es la realidad pero por este animal por esta bestia hay que hacer lo que sea y seguro que todo esto va a cambiar fijaos con jazar que es lo que pasó no había tenido ninguna lesión luego llegó y se empezó a lesionar a veces también está el infortunio de por medio